Para evitar el traslado y el aglomeramiento de personas que puedan ser fuente de contagio de COVID-19, el Sistema de Administración Tributario o SAT puso a disposición de los ciudadanos la aplicación SAT IDE que se puede localizar en la página de esta institución para generar y actualizar su contraseña. El administrador del SAT en Tabasco, José Lorenzo Jiménez Landero, informó que los contribuyentes pueden bajar y utilizar esta aplicación en sus celulares para evitar que se trasladen a las oficinas en Villahermosa. Aclaró que la aplicación SAT IDE es para todas aquellas personas que perdieron su contraseña, no se acuerdan y no tienen correo electrónico, pues aquí la pueden generar. Comentó que las oficinas del SAT están funcionando y brindando atención solo con citas previas, esto en diversos horarios para evitar la aglomeración de personas. Diariamente se atiende con citas a un promedio de 200 personas, por lo que hizo un llamado a los contribuyentes para que si tienen que realizar algún trámite en oficina, entren a la página del SAT y soliciten una. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.